Una catedral de San Isidro del General a reventar y celebrando 63 años de la diócesis fue el marco perfecto para la ordenación de Yoni Alexander Leiva como diácono y Jesús Piedra Barbosa como presbítero. El primero en ser ordenado fue Yoni. Por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo, sí, Yoni, promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores, prometo. El nuevo diácono vivió con gran alegría el momento junto a su familia que lo acompañó. El sentimiento principal es de gratitud, de repente uno tiene muchos sentimientos encontrados, alegría, felicidad, pero también está la responsabilidad, hay cierto temor. Yo le digo a la gente que es como el sentimiento de los que se van a casar la víspera del matrimonio, ¿verdad? Uno piensa de todo, voy a entregar mi vida, entonces hay sentimientos encontrados, pero lo que nos embarga es la gratitud a Dios y a la iglesia. Los padres se recuerdan como desde muy pequeño a Yoni le llamó la atención la ayuda hacia los demás y su madre tiene muy presente como le gustaba ir a misa y estar en primera fila. Sí, se siente uno muy contento y orgulloso de tener un hijo que esté en eso y que Dios lo siga ayudando, la Virgen. Desde pequeñito siempre lo vieron como con la vocación. Sí, desde que estaba chiquitillo era diferente a todos nosotros, nosotros somos agricultores y él vestía diferente. Era diferente, a él le gustaba en la mañana levantarse, cuando el día que a mí me tocaba levantarme tarde, que era el domingo, él se levantaba y hacía un pinto y los llevaba pinto a la cama. Y luego cuando íbamos a misa, eso sí sentémoslo en la primera banca. Y uno tiene que irse a sentarse en la primera banca, que una vez se le da vergoncillo y nos busca de la terrera para atrás. Sí, dale honra y gloria a Dios. Luego fue el turno de Jesús, un joven alegre y con mucha motivación para guiar a las personas por el camino del Señor. Su rostro al final de la celebración dejó claro la felicidad que vivía. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en grado de presbítero? ¿Como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. Es difícil describirlo, en realidad es un cúmulo de sentimientos, pero yo creo que la alegría es el que lo vence todo. Realmente el nombre de la carta apostólica del Papa, la alegría del Evangelio es lo que realmente se siente hoy. Es todo el gozo de la buena noticia del Evangelio, todo el gozo de Jesucristo lo que nos embarga hoy. Y ese es el sentimiento que hoy nos gana. Sus padres también vivieron con emoción todo este proceso y recordaron también la infancia de Jesús, como en Navidad pedía cosas muy especiales. Él desde pequeñito, él desde pequeñito tuvo la vocación, él cuando tenía 5 años lo que le pedía al niño fue un hábito. Y las abuelitas o las tías le decían que quería que le trajera al niño, ¿verdad? Entonces él decía que santos, que imágenes o para regalo de cumpleaños, él lo que pedía era libros o imágenes. Él desde pequeñito, a los vecinos, a los chiquillos lo que jugaba era que él daba misa. Ahora que ya logró su sueño, todos le dicen, ¿te acordás cuando jugábamos de que usaba? Ahora ya es realidad, ya no es un juego, ya ahora es realidad. Un orgullo y cada día agradecerle a Dios tanta bendición, porque uno siente que no es merecedor de tanta bendición, tanta dicha. Un orgullo, pero de satisfacción, de agradecimiento a Dios más que todo, porque él ha sido tan bueno con nosotros. Y ahí uno día a día se da dando cuenta de que Dios siempre está en la orillita de uno, bendiciéndolo y protegiéndolo y cuidándolo. Y él también, que desde chiquitico, casi que desde el vientre de la mamá se puede decir, lo acogió y dijo, esto es mío y aquí estaré siempre con él. El nuevo diácono Johnny Alexander Leyva Gamboa y el presbítero Jesús Piedra Barbosa, quienes por mandato del obispo seguirán, de momento, sirviendo en las parroquias donde lo venían haciendo, San Rafael de Platanares y San Juan Pablo II en Palmar Norte, respectivamente. ¡Gracias!